Hola futuros viajeros, nuevamente por aquí con un nuevo video con información muy importante, muy útil para todas las personas que quieren solicitar la visa americana de turismo. Yo soy Milena Zambrano de Visaya, una empresa que creé hace más de 18 años con la idea de ayudar a muchas personas a que puedan viajar, a que puedan obtener sus visas para viajar a otros países. Entonces ayudamos a cumplir sueños y espero que la información que les voy a dar en este video también pueda ayudarlos a todos ustedes a cumplir ese sueño de viajar, de obtener una visa para viajar a Estados Unidos. Hoy les quiero dar cinco tips que les pueden ayudar a ser aprobados para la visa de turismo para Estados Unidos. El primero de esos tips es revisar muy bien la información que van a colocar en el formulario, este formulario se llama DS-160. Antes de terminar este formulario se debe revisar muy bien la información, estar muy seguros de que la información que están colocando ahí es la información que ustedes creen que les va a servir para obtener una visa americana. Y cuando me refiero a esto es porque hay personas que omiten información, son muy breves en las respuestas, tal vez no dan información completa, entonces es muy importante que la revises. Ese formulario es como tu hoja de vida, es como tu vida resumida en ese formulario porque te va a preguntar acerca de tu situación laboral, de tu situación familiar, toda esta información. Y es importante que no dejes detalles por fuera, entonces revísalo porque una vez termines el formulario y programes las citas con la embajada, pues ya no vas a poder corregir esta información. Entonces asegúrate de lo que colocaste en ese formulario y si realmente es lo que quieres que la embajada o el consul revise de tu información. El segundo tip es tener claro qué es lo que se puede hacer con una visa de turismo. Las personas solicitan una visa de turismo sin saber que hay actividades que no se pueden realizar con esta visa de turismo. Hay visas para otro tipo de actividades, pero si es una visa de turismo debes tener muy claro que es una visa que te permite ir a visitar a tus familiares, ir de paseo, ir a conocer todas las ciudades de Estados Unidos si así lo quieres. Puedes ir a hacer una capacitación, asistir a una conferencia, puedes hacerte un tratamiento médico, pero no puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes ir a vivir a Estados Unidos, no puedes hacer ese tipo de actividades porque si de entrada no tienes claro para qué estás solicitando la visa o qué quieres hacer cuando viajes a Estados Unidos, pues probablemente puedas cometer errores durante la entrevista y el consul pueda llegar a pensar que tú no le vas a dar un buen uso a tu visa o tal vez estás solicitando la visa inadecuada. Entonces ten muy presente a qué quieres viajar a Estados Unidos y si realmente una visa B1 o B2 es la que tú necesitas para poder confirmar o hacer este viaje. El tercer tip es llevar documentos de apoyo con lo que puedas demostrar que lo que estás diciendo en tu formulario, lo que enviaste en tu formulario y lo que estás respondiendo en tu entrevista de verdad es totalmente cierto. Entonces lleva estos documentos. Sin embargo, hay personas o a la mayoría de las personas que nunca les han pedido un documento cuando van a una entrevista en la embajada, pero esto no quiere decir que al 100% de las personas realmente no les pidan los documentos. He tenido casos donde a las personas les niegan la visa porque simplemente no llevaron la documentación, no llevaban un documento de soporte. Entonces no importa que no te pidan los documentos, llévalos y así irás más seguro si el consul quiere tal vez pedirte un documento o una prueba de lo que le estás diciendo. El cuarto tip no recibas los consejos de todas las personas porque en algún momento no vas a saber qué hacer, a quién escuchar, no te pongas a escuchar a las demás personas. Piensa en que tú necesitas informar a la embajada que de verdad tiene los vínculos para obtener tu visa, no porque a mi amigo le dieron la visa de esta manera, tal vez ese sea tu caso, no porque a una persona le negaron la visa por ciertas cosas, entonces a ti también te la van a negar. No te dejes llenar la cabeza de infinidad de historias que al final te van a poner nervioso y te van a confundir y van a hacer que no hagas bien tu proceso. Por eso, asesórate, infórmate antes de hacer la solicitud, ten muy en cuenta, estar muy seguro de que de verdad ya tienes claras todas las preguntas, todas las dudas que de pronto tienes cuando empiezas a hacer esta solicitud. Entonces asesórate muy bien y no te pongas a escuchar a todo el mundo y a todos los consejos que te quieran dar. El quinto tip es siempre decir la verdad. Yo siempre aconsejo a todas las personas que me piden una asesoría que digan la verdad sin importar lo que sea, porque es mucho mejor ir a presentar una entrevista, ir a presentar una solicitud de visa cuando me aseguro de que toda mi información es veraz, es de verdad confiable, es honesta y no arriesgarme a que tal vez me nieguen la visa y se den cuenta que estoy diciendo mentiras y voy a tener menos oportunidad en una próxima presentación. Entonces asegúrate que decir la verdad siempre, siempre va a ser lo mejor ante todo. Entonces si me vas a preguntar que será que omito alguna información, será que no coloco esto, es que es que un amigo hizo esto, yo te voy a decir no lo hagas. Siempre di la verdad, siempre ve a la embajada con honestidad, con información de verdad completa que se pueda confirmar que tengas documentos para poder apoyar estas respuestas. Pues bueno, estos son cinco tips que seguramente te van a ayudar muchísimo para que obtengas esa visa americana y también ayúdame, ayúdame a compartir este video para que muchas personas puedan beneficiarse de esta información y que también puedan obtener su visa americana. Entonces si no te has suscrito al canal, hazlo en este momento y también activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos pronto en un próximo video. Chao, chao.